Hola, ¿qué tal, malditas abandijas terrícolas? Soy el emperador Freezer, para ordenarles que se suscriban a HD, porque si no, Bangle les destruyo todo el internet. Adiós. ¿Cómo estás dando la música? No, video, no. Música, música. ¿No lo tienes ahí? A ver, ahí te va. ¿Qué es este? Esa no es mi obra, chicas. Con esa música yo tendría que salir de las de acá. ¿Listas? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es este? ¿Qué tendría que entender con decirles, soy un escenor escasco que lucha por el amor y la justicia, soy un escenor escasco y te castigaré en el alma de la cuna? ¿Se imaginan a Darien haciendo eso? Esa no. Ponme la mía. O sea, la otra. A veces. A veces. Es así, ¿verdad? Yo sé que ustedes, chicas, cuando la escuchaban decían. Imagínense que suena esa música a las 7 de la mañana a estas mil clases. Todas perfumadas, oye con jabón. Y entonces llega Darien y le dice. Buenos días, chicas. Buenos días. Soy Darien, su profesor. ¿De qué les gustaría que les diera clase? ¿De qué? De anatomía. ¿De anatomía? ¿De anatomía no? ¿De qué? ¿De qué otra cosa les gustaría que les diera clase? De dibujo del cuerpo humano. Con modelo incluido y todo. No, imagínense, ¿no? Poesía. Poesía sería bonito. Yo creo que Darien daría clases de poesía o de literatura. Pero el día de hoy Darien les va a enseñar. Chicos, ¿cómo conquistar a una chica? Chicas, ¿cómo dejarse conquistar? ¿Ok? Chicas, pónganse abusadas. Porque tampoco es de que, tampoco no llega el mono y les dice. ¿También? ¿Vas a quererse la viento a las perras? Ustedes díganle por mí que se lo traguen, o sea, ¿no? ¿Ok? Vénganse a respetar, chicas. Lo primero que tienen que hacer, chicos, es conseguirse la C-Hormone adecuada. Una C-Hormone que quiera estar conmigo el día de hoy. Ya que tienen a la C-Hormone adecuada, ¿cómo te llamas? Estefani. Encantado Estefani, un placer. Yo soy Darien. El beso en la mano, chicos, es primordial. Ya se perdió un poco, ¿no, maestra? Ya se perdió eso. Antes, sí, te presentabas. No, ahora, ¿por la izquierda, aquí, reina? No, 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 no. Le siento en la mano directo. Encantado. Si le sabe a cebolla. Ese es un plus, chicos. Quiere decir que sabe cocinar, ¿ok? Ya si le sabe a otra cosa, pues ya es ya. Ok. Estefani. Segundo paso. Escojan un poema bonito. Yo voy a escoger uno de Mario Benedetti. Vamos a escoger uno de Mario Benedetti, que se llama Hagamos un trato. ¿Saben quién es Mario Benedetti, verdad? Mario Benedetti no salió en Dragon Ball. No hacemos ese Naruto, tú la dejás, ¿sensei? Mario Benedetti, poeta y escritor latinoamericano, de mis favoritos de favoritos. Y le habló al amor. Sabroso. Y te van a ver. Le piden a la susodicha, Estefani va a la susodicha. Le puedo leer un poema. Si les dice que sí, ya llevan un punto. Música bonita. No brinca tú, sino la música. Porque luego se sienten. Eso. Imagínense, suena la música en el aire. Siguiente paso en el que tienen a la susodicha con el poema y la música. Paso importantísimo. Chicos, esto quiere decir, estoy rendido a tus pies. Puedes hacer conmigo lo que quieras. No más al ratito me termine la mano. Y dice así, Estefani, compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una venda de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense que ha venido. A pesar de la venda, o tal vez porque existe, usted sabe que puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra un año sin motivo, no piense que aflojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un rato. Yo quisiera contar con usted. Es tan hermoso saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta diez. No para que acuda presuros a mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe, que puede contar conmigo. Ven, chicos, si ustedes hacen el marco perfecto, van a tener un sí a todo. ¿Ya le vieron la carita? Después de eso ya nada más se trata de hacer bendiciones y bendiciones y bendiciones. Aunque la deje como mamá luchona, no importa.